Luis, ¿qué concepto le merece a la gente de la ciudad, del ambiente del fútbol acá en Cúcuta? La verdad que sin palabras, aquí el fútbol aquí en Cúcuta ha crecido bastante y la gente, la hinchada es, en verdad, sin palabras, es muy agradecida. ¿Qué pasó en Barranquilla con el estudio, Lucho? ¿Por qué decide finalmente...? No, yo tenía un préstamo, había un préstamo en Barranquilla y con una opción de compra no se pudo lograr y yo regresé a mi equipo de origen, que era el préstamo. ¿Se bajó las prestaciones económicas para poder arreglar con el Cúcuta de Partido? Estamos contentos de ser aquí.